¡Hace unos 3 años hice una serie de videos de Capcom y su serie Versus, y la verdad es que son videos que me gustan mucho, recién los volví a ver y todo, ya había algunas cosas que quería apuntar al respecto, pero no tengo el tiempo ni la energía para rehacerlos por completo, así que lo único que hice fue juntar los 3 y grabar unas pequeñas cositas a manera de anotación, que estarán insertadas en el video y se notarán luego luego porque el audio es muy diferente, aquí están, solo tengan en cuenta que el audio original es viejo y puede que suene un poco chafa. En los 90's, los X-Men, la serie animada, cosechó un éxito increíble, aún recuerdo la primera vez que vi un capítulo por televisión y me explotó la cabeza, pero mientras yo era un chamaco de secundaria que soñaba con un Super Nintendo y mi hija que tenía garras como Wolverine, en Japón andaban igual. La serie tuvo un insospechado éxito en Japón, Capcom, que son unos listillos, se pusieron vivos y consiguieron la licencia para crear un juego de peleas de los X-Men. Era 1994 y Capcom mundialmente famoso por Street Fighter 2. Ese mismo año, la última revisión de Street Fighter 2 veía la luz, parecía lógico entonces que el juego de X-Men seguiría la pauta de las luchas callejeras, pero también ese año otro juego de peleas de Capcom aparecía, Darkstalkers, con un delicioso apartado gráfico más caricaturesco, pero mucho más fluido. Este estilo era ideal para los X-Men y así, el mundo conoció a X-Men Children of the Atom. Tomando lo mejor de Street Fighter y Darkstalkers y contando con las voces originales en inglés de la serie animada de X-Men. O sea, los tipos viajaron a Japón para grabar sus diálogos y regresaron a Canadá, porque eran canadienses. En fin, el mundo era muy loco. El éxito estaba entonces más que garantizado. Y así fue, Capcom adquirió más derechos con Marvel, porque a Marvel le gusta el dinero. Al año siguiente llegó Marvel Super Heroes, basado vagamente en la saga del Guanteles del Infinito. Bueno, más bien como que lo usan de pretexto para implementar la mecánica de las gemas que te dan podercitos brillantes y así. Y tener en claro quién sería el jefe final, el hoy en día tan popular Thanos, pero que en aquellos tiempos era el mono trabalón del traje naranja. Así, Psylocke, Wolverine y los otrora jefes Juggernaut y Magneto regresan a la acción, junto con una selección de icónicos héroes y villanos del universo Marvel. Principalmente los más conocidos como el Spider-Man, el hombre plancha, el Hulk, el Capilar América y el Dr. Muertecita. Aunque como es Capcom, siempre hacen lo que se les hinchan los huevos y metieron a Blackheart porque... porque es negro. Y a Shumagorat porque pulpos. En este juego surgió una mecánica indispensable para los Marvel vs Capcom, el Air Combo, que sería refinado hasta el hartazgo. Así como la costumbre de que los especiales, quintos, ultras o como gusten llamarles, sean lo más espectacularmente posibles. Este juego, aunque fue un éxito, no es tan recordado como el anterior. De tal modo que dos años después Capcom regresa con una idea tan descabellada que aún no sé cómo fue que a Marvel se le hizo buena idea. Y qué bueno que los dejaron hacerlo. Digo, estuvo bien, pero sonaba loco. En 1995 Capcom trajo de vuelta a Street Fighter con la entrega titulada Alpha. Esta vez usando una estética gráfica más cartoon similar a la de Darkstalkers. Con la segunda entrega de Street Fighter Alpha recién salida del horno en 1996, Capcom vuelve a sorprender. ¡Street Fighter! X-Men vs Street Fighter levantando más de una ceja. O sea, mutantes con superpoderes enfrentándose a los peleadores callejeros de la saga de la estrella de Capcom. Es algo que en el papel sonaba ridículo e incompatible, pero de alguna manera lo lograron. Cierto es que fue necesario turbocargar a los personajes de Street Fighter para que estén a la altura, dejando sus técnicas intactas pero convirtiendo cosas como el Hadouken en auténticos Kamehamehas. El gameplay es básicamente el mismo que el de Marvel Super Heroes, pero con el pequeño detalle de que se trata de peleas en equipos de dos personajes, que puedes alternar en cualquier momento de la batalla a voluntad e incluso con la posibilidad de ejecutar una super técnica doble combinada. Sumémosle a todo esto el jefe final, que era Apocalypse, que abarcaba toda la pantalla. Este título tuvo un éxito insospechado. O sea, tenía todo lo necesario para ser un éxito, pero la apuesta era muy arriesgada. Un año más tarde, en 1997, llegaría una de las entregas más infravaloradas de la saga de crossovers de Capcom, Marvel Super Heroes vs Street Fighter. Este juego es uno de mis favoritos personales, pero puedo entender por qué a muchos como que no les gusta tanto. O sea, simplemente no aporta gran cosa nueva con relación a su antecesor, si no es que prácticamente nada. Más allá del hecho de que el elenco de peleadores es 75% diferente, el resto es todo igual. El gameplay apenas está revisado, los escenarios son los mismos con cambios mínimos, incluso Apocalypse regresa como jefe final. Aunque aquí también tenemos a Cyber Akuma, un jefe final bien roto y algo incómodo de mirar. ¡Y sale Sakura! Ah sí, este tipo nerd. El año siguiente y como ya se le estaba haciendo una costumbre, Capcom vuelve a poner sobre la mesa una entrega de su serie Versus. Esta es la que muchas veces la gente acredita como la que inició todo, y como no, si lleva el nombre que tendrán también las siguientes entregas, Marvel vs Capcom. Ya habían peleado los superhéroes de Marvel contra los loquitos Street Fighter, que podría ser aún más rocambulesco. ¡Ready! ¡Feliz! Pues pues claro, agarrar a los personajes de diferentes franquicias de Capcom, retomando la idea de Marvel Super Heroes de usar como base a un evento del universo Marvel. Este juego se sitúa en el clímax de la saga de Onslaught, y para que esta vez nadie pueda decir que es puro reciclaje, al menos la mitad de los personajes son nuevos en la serie, incluyendo un nuevo jefe final con dos formas, Onslaught, que es incluso aún más grande que Apocalypse. Todos los escenarios son nuevos, y se implementa un sistema de asistencia con una cantidad loca de asistentes, de asistontos. Sobra decir que jugablemente es lo más alto que este formato 2 contra 2 de 6 botones de air combos y superpoderes extremos puede ofrecer, por lo cual pensar en una nueva entrega implicaba un reto mayor. En el año 2000 el mundo se acabó, pero inmediatamente empezó otro mundo exactamente igual, por eso no se notó. Aparece en los arcades la entrega que más éxito ha cosechado de todas, Marvel vs. Capcom 2, donde Capcom decide aventar toda la carne al asador como si supiera que este sería el último para el que tendría licencia en muchos años. O quien sabe, a lo mejor si sabían. Acá todo es nuevo, excepto los personajes. Como era costumbre de Capcom, todos los sprites de los personajes eran rehusados, incluso retomando el antiguo modelo de Ryu en lugar de la revisión de la anterior entrega, pero bueno. En fin, salvo por Cable y Marrow, dos X-Men completamente nuevos en la saga y tres personajes originales, Ruby Heart, Amingo y Son Son, que tampoco es que sean tan originales, pues son reciclajes de un juego cancelado. Ah sí, y también el jefe final, Abyss, un chimostro bien feo que primero es como un samurai gigante, y luego un hombre de slime, y luego... esto. Pero en compensación, todo lo demás es nuevo. Nuevo esquema de botones que trajo consigo un cambio en el estilo de lucha de todos los personajes, que aunque básicamente eran lo mismo, provocaba que tuvieras que aprender de nuevo a usarlos. Quizás lo más notorio sean dos cosas, el cambio de plataforma. Si bien todas las entregas anteriores funcionaban en la plataforma CPS-2 de Capcom, que presentaba limitaciones en cuanto a la memoria máxima y el peso que podía tener un juego, esta entrega llega en la poderosa Sega Naomi, bueno, poderosa para esos momentos, ¿no? Una placa arcade con la capacidad y memoria suficiente para manejar gráficos 3D. De hecho, los fondos de Marvel vs. Capcom 2 son de este estilo, sumando también que la música ya no era el sintetizador interno, más bien un jazz grabado que hasta la fecha no acaba de agradar a la mayoría de los fans. Acostumbrados a los temas rockeros con sintetizador de CPS-2 tan característicos no solo de la saga, sino de todos los juegos de peleas de Capcom. Marvel vs. Capcom 2 es un juego súper dinámico, súper divertido y muy competitivo, tanto que en torneos oficiales se sigue jugando incluso hasta la fecha. O bueno, se seguía jugando para el momento en el que grabé este video, aparte de que este año no va a ver Ivo, ya no lo están jugando en torneos. Además tuvo ports a todas las consolas del momento, e incluso unos posteriores para 360 y Playstation 3 que actualmente ya no están disponibles. Pero asuntos del copyright mantuvieron a la franquicia en un largo hiatus por 11 años, 11 añotes, hasta que en 2011 reviviría, agradando a muchos y repeliendo a otros. En 2010 Capcom revela un trailer cinematográfico para anunciar el nuevo Marvel vs. Capcom 3 que aparecería a principios de 2011. El mundo ya no era el mismo que 11 años atrás y este lanzamiento se llenó de hype con los trailers de personajes y cinemáticos que Capcom lanzaba periódicamente, técnica que siguen usando hasta la fecha, porque Capcom es como el diablo, más o menos. Aquí sí, todo era nuevo, saltando de las placas arcade directamente y un desarrollo enfocado en consolas, usando el motor Havoc y teniendo en cuenta el juego online. Este juego apareció en el Xbox 360 y Playstation 3, con una estética 2.5D y un sombreado con los personajes que recuerda mucho a los cómics, y también es otra serie de Spider-Man. Esta vez el juego se hizo desde cero, ni siquiera se reusaron modelos de Street Fighter 4, por primera vez se sentía que se trabajó en serio duro en este título. El elenco de voces había cambiado de acuerdo a lo que los personajes de Marvel habían tenido en películas animadas en tiempos más recientes. Incluso el jefe final era Galactus, todavía más grande que los anteriores, porque más... Pero el gameplay es lo que no gusta a muchos, bastantes cosas habían pasado desde Marvel vs. Capcom 2, Capcom siguió haciendo más entregas de la serie de Versus, con otras compañías, como su eterna rival hasta esos momentos Senkei o Tatsunoko, siendo este último crossover Tatsunoko vs. Capcom de donde el sistema de botones se tomó mayormente, teniendo así tres ataques, leve, mediano y fuerte, indistintos de puños o patadas, y un botón especial, más un par para cambiar de personaje o pedir asistencia. Aunque el sistema 3 contra 3 se mantiene a muchos no les gustó, considerándolo como un juego roto, sobre todo por la mecánica del X-Factor en algunos personajes. Sí, sí está rotísimo. Además, no voy a alegar que sí está un tanto simplificado y a veces hasta es injusto. Sumemosle el hecho de que apenas unos meses después se lanzara una versión Ultimate, que más allá de una leve revisión de balanceo y un puñado de personajes nuevos, no aporta nada, además de que aunque sí incluía ya como personajes propios los que eran DLC antes, tenía su DLC propio y... Ah, un desmadre. Como sea, esta versión Ultimate no aporta nada nuevo y le ganaron a este juego y su revisión, la mala reputación entre los fans más puristas. Ah, este asunto de que la gente lo miraba feo porque ahí nos exprimen el dinero, hoy en día está muy olvidado, ya que se lanzaron versiones HD Remastered para el Xbox One y el PlayStation 4, que la verdad han sido bien recibidas, sobre todo porque ya incluye todo lo que en ese momento era contenido descargable y venía con precio rebajado, así que ganar, ganar, supongo. Y así en 2017, que para el momento cuando hice el video original no había salido, pero ya estamos en 2020, salió Marvel vs Capcom Infinite, desarrollado en esta ocasión bajo el motor Unreal Engine 3. Y este juego me tiene mal. Miren, yo no tengo consola de generación actual, bueno, sí un Switch, pero no está en Switch la hueá esta. Pero he podido jugarlo en más de una ocasión. Y se supone que este juego está ambientado en el... Es como una secuela directa, por así decirlo, del anterior Marvel vs Capcom. Pero... Como que Rocket te enflacó mucho, ¿no? La razón es porque los diseños de personajes de este juego vienen más del MCU. Ya que sí, en 2011 todavía ni siquiera salía Avengers y para 2017 ya estábamos muy cerca de Infinity War. Así que lo que estaba en el imaginario colectivo era, obviamente, el MCU. Ahora, en cuanto a las voces, creo haber mencionado en mi video original que traerían a los que están haciendo la actuación de voz en las series de Disney. Pero no, me parece que la mayoría del roster es el mismo que en Marvel vs Capcom 3. Así que bien por ahí. En cuanto a la jugabilidad, casi la misma que el del 3, pero más lenta. Supongo que esto viene por las capacidades de Unreal, pero no me gusta. Otra cosa que no me gusta para nada es que ya no tienes la posibilidad de elegir entre voces en inglés y japonés. Vienen en inglés por defecto. Tengo entendido que si compras la versión japonesa, vienen con las voces en japonés, pero no lo sé. Si hemos de resaltar otra cosa es que el juego está bien, no está mal, pero saltar del 3 a esto no me vino bien. Y además, como me temía, no hay ningún pinche X-Men ni está el Doctor Doom. ¡Oh, es cierto! En el video original menciono que con Unreal también se hizo Dragon Ball FighterZ. Y es cierto, no hay perdón de Dios para que no puedan hacer algo así de veloz. Dragon Ball FighterZ es pinche prueba máxima. Creo que solo me faltó mencionar las mecánicas. Regresa el pedo este de las gemas, porque pues a huevo, ¿no? Y sale Thanos porque pues a huevo, ¿no? Es inevitable. Y esta vez tiene una historia tipo Mortal Kombat, tipo vamos caminando por aquí, nos encontramos a alguien y nos agarramos a vergasos. En el año 2000, Marvel vs. Capcom reinaba los salones de arcade. Sí, sí, esas cosas existían. Un día en mi habitual visita a las maquinitas, vi una multitud inusual de gente en la máquina que solía albergar en Marvel vs. Capcom, que era la más grande del local. Para mi sorpresa, lo que vi en la pantalla eran Yuri contra Ryu. Y me explotó la cabeza. Eso era algo que yo creía que jamás ocurriría. Capcom vs. SNK. Debieron haberle puesto Street Fighter, más Morrigan contra King of Fighters. Pero, ¿qué se le va a hacer? Y pues, The King of Fighters, o KOF para los clavados, o la Kino para la banda, es ya de por sí un juego crossover en sí mismo, así que... Luego le hago su propio video. O videos. La cosa es que incluso antes de este juego, en 1999, ya había habido otro donde los modos Capcom se peleaban con los gulanos de SNK. Ese año salió SNK vs. Capcom, The Match of the Millennium, para Neo Geo Pocket Color. Esa consola portátil de Neo Geo que nadie tuvo. Básicamente usando el estilo gráfico de King of Fighters R1, para la misma consola que igual nadie jugó. Bueno, los japoneses supongo. Demonitos chivis superadorables. Son tan redondos que me voy a morir. Y gameplay algo simplificado por las limitaciones obvias de la consola. Pero es más, ese mismo año, otro juego en esa misma consola que enfrentabas en tus compañías, fue lanzado. SNK vs. Capcom, Kart Fighters Clash, que es un video de juegos de Children's Kart Games, solo que, con monos de Capcom y SNK, cuyo gameplay es... Ehm... Ehm... Este es en todo el presente, pero la historia de Capcom y SNK, va un poco más ligada de lo que podría parecer. No en vano los llamé eternos rivales en el video pasado, pues, lo fueron por algún tiempo. Takashi Nishiyama, creador del primer Street Fighter, otro integrante de Capcom, se va con SNK, y sale con la grandeza idea, de hacer un sucesor espiritual de Street Fighter, con algunas de sus ideas rechazadas por la gente de las letritas azules y amarillo, creando así Fatal Fury, o Garoden Zets, bueno, digo, para los weib, ya saben, que salió el mismo año que Street Fighter 2, creando así su rivalidad en las arcades, rivalidad que no solamente se veía en la cantidad y calidad de juegos lanzados año por año, también en burlas constantes de ambas compañías, con personajes, o plagios de sus personajes, o... les dejo este pequeño collage, todo más o menos parejo, hasta que SNK se le ocurrió juntar a sus monos de Fatal Fury, con los de algunas otras franquicias, como Art of Fighting o Ikari Warriors, y crear The King of Fighters 94, cuya mayor novedad era poder jugar en equipos de tres personajes, idea que eventualmente Capcom se pirateó, pero diferente, ya saben, pero la cosa es que SNK siguió sacando King of Fighters anualmente, dejando paulatinamente el resto de sus franquicias relegadas a un segundo plano, en este marco de serie que en el año 2000, llega Capcom vs SNK, con una SNK en números rojos, que tenía su franquicia estrella de King of Fighters, en un extraño declive, tras su punto más salguito en King of Fighters 98, así Capcom vs SNK es básicamente Street Fighter 3 significado, con personajes de King of Fighters, por supuesto, lo interesante acá es que personajes como Ryu, Ken, Akuma o Bison, cuyos sprites habían sido reusados hasta el hartazgo, fueron completamente rehechos desde cero, dándoles un look acorde a sus versiones de Street Fighter 2, algo similar, aunque un poco más simple a lo visto en Street Fighter 3, y por supuesto, no podrían simplemente usar los sprites de personajes de King of Fighters, al ser estilos muy distintos, rehaciendo así al estilo Capcom, todos los personajes incluidos, usando sus versiones de King of Fighters 94, o por mucho las del 96 como base, y a gusto personal son hermosos, incluso mejores que los de su juego original. En cuanto al gameplay, es fluido, pero como ya dije, es como un Street Fighter, solo que con la técnica de dash, un punto de King of Fighters implementada, y la mecánica de la lucha en equipos, con un sistema de rangos que califica a los personajes, con fuerzas, dando la posibilidad de tener equipos de 2, 3 o 4 integrantes, o incluso de uno solo, si agarras al mamero de Akuma. Con escenarios algo, no sé, no son simples, digamos que están, eh, raros, siguen siendo un poco experimentales, tanto en eso, como en la música. Pero ahora, en un mundo sin Marvel vs Capcom, ¿quién ocuparía su lugar? En 2001, llega Capcom vs SNK 2, a intentar tomar ese lugar, con un elepo más grande, con más personajes, ahora sí, de fuera de King of Fighters y Street Fighter, música más rockera, ahora sí, escenarios, medio raros aún, pero que compensaban con cameos, y un rugal consumido por el sato y enojado, que es la definición de jefe injusto. Este juego tuvo una recepción mixta, y su éxito fue el suficiente, fue el último Capcom vs SNK desarrollado, al menos por Capcom. Por cierto, este es uno de mis juegos favoritos de la vida, aunque creo que eso no tiene nada que ver con la calidad, y si es alta, revisión en gameplay, más que decente, y más opciones, pero, no sé, no tuvo el éxito esperado. También ese año salió una versión expandida del SNK vs Capcom Card Fighters, que, pues, yo les mostré cómo es, así que, miren qué cartas tan chulas. Tras un año sin juego vs de Capcom, en 2003 pasa algo, llamémosle, singular, SNK desarrolla y distribuye, SNK vs Capcom, es PC Chaos, que es Archie Requetere contra querido, y Archie Requetere contra popular, y Archie Requetere contra requetere contra... siendo básicamente el Capcom vs 63, pero con una historia y diálogos bastante ingeniositos entre personajes, es el opuesto total a su antecesor, o sea, gameplay tipo King of Fighters, mecánicas tipo King of Fighters, sprites tipo King of Fighters, y a mí personalmente, los personajes de este Fighter aquí no me gustan, de hecho, tampoco me gusta mucho el gameplay, pero, al parecer el mundo sí, así que me aguanto, el juego corre en la placa Neo Geo, o en todo lo que esto implica, o sea, el tipo de audio, las limitaciones de T2, en todo eso, aún así, el juego guarda algunas sorpresas interesantes, como los personajes secretos, y la respuesta al contibugal del juego anterior, el Violent Ken, un Ken con el disturbio de sangre de Orochi, que... momento, entonces, ¿qué hace este tipo acá? jajam, en fin, los años después, otra rosa, en 2005, Namco Cross Capcom, directo para el Playstation 2, desarrollado por estos loquillos de Monolith Soft, y lanzado por Capcom, no más en Japón, porque, Japón, es una mezcla rara, entre refleje táctico, y de acción, que... ¿qué es esto? igual no lo he jugado, y no esté peleas, así que me lo voy a saltar, perdonar, es que... ajá, y en 2007, llega el último de los Card Fighters, esta vez para Nintendo 10, y bastante cambiado, con respecto a su antecesor, con más cartitas nice, y más reglas confusas, además que este sí salió en América, pero pues, este... ah... ah sí, no hay trancasos, y luego en 2008, el grande, el majestuoso, el finísimo, que no he jugado, Tatsunoko vs Capcom, sí lo sé, soy un pecador, pero me da igual, alto, alto, pausa acá, ya lo jugué, esta vergas, pero, igual, lo que está en el video original, vale más la pena, que lo que puedo decir yo, en este momento, ¿pero saben quién, si lo ha jugado a huevo? ranito, Tatsunoko contra Capcom, en la siguiente entrega, en la saga de juegos versus Capcom, aparecida en 2008 en arcades, y hasta 2010, por aquí en las Américas, para la Nintendo Wii, espero que Haro no haya dicho eso ya, porque, si ya lo dijo, lo voy a golpear, feo, y si ya lo dijo, más de vale que lo borre, porque yo lo acabo de repetir, no mames, no mames cabrón, en este juego, los personajes del Capcom, se pelan contra los de Tatsunoko, que no sabes que es Tatsunoko, bueno, tal vez te suene, Gachaman, o como le conocían acá, FUERZA GAAE, 5 JÓVENES CAMPEONES, o también puede que te suene Meteoro, porque si, si, es de ellos también esa, o, la abejita Koch, o la caricatura esa de la Biblia, donde se le dio un robotito, que iba con unos niños, también es de ellos, bueno, es un estudio de animación japonesa, que a la fecha, sigue vivo, bueno, había muerto, pero revivió, y ahora está haciendo remakes, de todas sus caricaturas, con un toquecito moderno, y a veces le sale, a veces no, bueno, ya había hecho un video sobre eso, en mi canal hace un tiempo, ¡JARO! ¡Ponle link ahí! Aunque está viejo, y no me gusta mucho, pero ¡PONLE LINK! Y pues este es más como un sueño húmedo, de los japoneses, que de americanos, de hecho, muchos de los personajes, que salen en el juego, nunca se han visto, de este lado del mundo, así que obviamente, el juego estuvo a nada, de quedarse en Japón, y ya, pero pues todos los versus Capcom, han llegado para acá, así que, pues de una vez, ¿no? Así que si alguna vez, tuviste el sueño guajiro, de ver a Ryu, peleándose contra Ken, ¡Pero Ken el águila! Aquí lo puedes cumplir, claro, la versión americana, tuvo sus cambios, por ejemplo, Nostalgia, Hakushon, Naimayo, el cual se retiró, no sé por qué, digo, los Yatterman, tampoco nunca se han visto, por acá, y ahí salen, pero en cambio, tuvimos más personajes, como, Zero, Joel Condor, y un modo de juego extra, que es un shooter muy feo, el cual es aburridísimo, si lo juegas tú solo, mejor jugarlo en multiplayer, y como jefe final, está esta bola, que sale en el juego de Okami, ¿por qué? No sé, bien pudieron haber puesto, cualquier otro enemigo, de Tatsunoko, el cast, resulta bastante variado, sí, es más pequeño, que en otros juegos, del versus Capcom, pero pues está en 3D, así que, se puede justificar con eso, más o menos, aún así, miren, está un weón, del rival Skulls, está esta pendeja, de otro juego, que tampoco nunca llegó a América, que era un simulador de citas, y están todos estos personajes, de Tatsunoko, que de seguro ni conoces, y además, hay dos personajes, gigantes, cabrón, gigantes, y te vas a imaginar, que están bien OP, pero la verdad, es que valen verga, y sale Frank West, que parece Nico Benny, pero es Frank West, el juego fue desarrollado, por 18, los cuales, hicieron Bloody Roar, Castlevania Judgment, los juegos esos de Naruto, ya saben cuáles digo, y juegos de Kamen Rider, un chingo, de juegos de Kamen Rider, y siguen haciendo, juegos de Kamen Rider, así que, pues en juegos de pelea, estos cabrones, por lo menos, si saben, y lograron hacer, un gameplay, que a mi punto de vista, es el balance perfecto, entre lo que quieren hacer, en Marvel contra Capcom 1, y Marvel contra Capcom 2, logrando algo, que es bastante fácil, de entrarle a jugar, pero que tiene, su complejidad suficiente, como para que te entretengas, hasta que te hagas, super cabrón, con no sé, Joey Condor, o el otro Joe, bueno, jugaste en Marvel contra Capcom 3, se juega, bastante similar, nomás quítale un personaje, acá solo es con dos, ustedes saben, poderes super vistosos, con zooms a los personajes, diciendo el nombre del poder, y toda la chingadera, aunque no sé, tal vez soy solo yo, pero siento que aquí, hacer los combos aéreos, es incluso más sencillo, que en cualquiera, de los Marvel contra Capcom, y hasta tienen esa mamada, de que te pones de color alcoiris, y hacen los combos más largos, en general, Tatsunoko contra Capcom, resulta ser un juego, bastante divertido, de hecho, es de mis juegos de pelá favoritos, hasta me dieron ganas, de jugarlo ahorita, si puede que, a la hora de que se lo trajeron, para acá, se perdieron varias cosas, como las canciones, cantaditas de cada personaje, sus temas por personaje, porque acá es por nivel, o los endings, que eran animados, y todo el pedo, pero pues en general, lo importante es el gameplay, y eso está buenísimo, eso fue hermoso, luego de esta maravilla, que aún me debo a mí mismo, Namco vino con otra idea loca, y si hacemos la secuela, de Namco cross Capcom, pero si además, le metemos monos de Sega, o sea, un crossover, de crossovers, y así lo hicieron, en 2012, con Project Crosstown, y luego en 2015, con Project Crosstown 2, ambos para el Nintendo 3DS, estos, como que si me llaman la atención, incluso jugué el demo del 1, o era el del 2, no sé, además si salieron en América, pero pues, es que, igual no los jugué, y me lo salto, porque, algún día, los juego y los platico, algún día, y, y ya, no, falta otro de mis favoritos, de Ice, de Cake, otro de Namco Cross, pero esta vez, si es de peleas, razón por la que si le entré, y mucho, 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 sobre todo, porque venía incluido, en esta belleza, Street Fighter Cross Tekken, del 2013, es algo que, sonaba en el papel, tan loco, e incompatible, como en su momento, X-Men vs Street Fighter, igual, creo que el juego, no dejó mucha huella, pero si vendió bien, porque Capcom, lo quería meter a huevo, en todos lados, incluso, como dije, lo incluyeron, en la bella edición, del 30 aniversario, de Street Fighter, junto con Street Fighter 4, Arcade Edition, y es que, quieren que les diga una cosa, el juego, podría llamarse, Street Fighter 4, más monos nuevos, y yo me lo creía, digo, los personajes de Tekken, están tan, Street Fighter, que parecen, un montón de personajes, nuevos para la franquicia, y que, bueno, creo que esto, le favorece al juego, en, jugabilidad, que es super fluida, y un poco rota, tantito, no más, implementando, un sistema de peleas, por relevos, al estilo de Tekken Tag Tournament, con la posibilidad, de ejecutar combos sencillos, que culminan, con un cambio de personaje, capaz de repartir, más dolor a la ponente, y un sistema, de super técnicas, y técnicas, y ex, al estilo de Street Fighter 3, con la posibilidad, de ejecutar los especiales, simplemente dejando, cargando un ataque normal, arriesgado, pero muy abusable, de todos modos, cargar estas chunches, te deja descubrierte, y bla 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 bla, miren, mi sueño húmedo, vuelto realidad, Ibuki, Sakura, Asuka, y Alice, en el mismo juego, en la misma pantalla, interactuando, si, ya se que algunas esas son DLC, y tengo que pagar por ellas, pero da igual, están en el disco, desde el principio, y, eso es, tramposo, y, por eso nadie quiera Capcom, lo que si toma tiempo, acostumbrarse, es el apartado gráfico, que si bien es igual, el Street Fighter 4, tiene como que la peculiaridad, de que está este filtro, de colores, que, está raro, y la versión de Play 3, incluye a Colmar Grass, y a un Megaman gordo, viejo y feo, que todos odian, pero yo adoro, y a Toro y Kuro, estos gatos, que solo los quieren en Japón, y algunos Weebus, supongo, igual Namco prometió, un Tekken Cross Street Fighter, que sería estilo Tekken, y, ¿por qué rompes mi corazón Namco? Me resulta curioso, que exactamente el mismo año, que Capcom se aventó a eso, de los crossovers locos, con Marvel, también lanzó, su primer crossover interno, o sea, ya saben, monos de Capcom, contra monos de Capcom, así como, S&K hizo en el 94, con, o Fighters, poniendo a personajes, de varias de sus franquicias, en un solo juego, a ponerse de poquetazos, en 1996, Capcom lanzó ahí, muy tímidamente, su primer crossover interno, y ese fue, Super Puzzles Fighter 2 Turbo, creo que tenía otro nombre en Japón, o es el nombre de Japón, no sé, es un enrollo, es un nombre muy parecido, y sí, no es de peleas, es un juego a la usanza de Tetis, o Candy Crush, o sea, de esas madres, que hoy en día, solamente salen para celular, te dan gemitas, que van cayendo, y tú las acomodas, y alineas colores, para que se desaparezcan, y a cambio, te dan puntos, eso por lo que, nadie da un carajo hoy en día, pero, ni en esos momentos, pero en fin, y pierde el primer, menso al que se queda sin espacio, para poner más gemas, y ahí viene el toque coqueto, los personajes de Street Fighter Alpha, y Dark Stalkers, están en el centro de la pantalla, dependiendo de lo que hayas seleccionado, y se andan dando de cachetadas, cada vez que un jugador, logra hacer desaparecer gemas, entre más combos, y más gemas, y más fuertes los golpes, y es curioso, sí, pero, más curioso fue el hecho, de que los personajes fueran chivis, así todos cabezones, y lindos, y, no sé, a veces no entiendo a Capcom, el año siguiente, estos locos, dementes, del diablo, de Capcom, recurren a una de sus, más, este, criticadas costumbres, el rehusar, todo lo que tienen a la mano, para hacer juegos nuevos, con el mínimo esfuerzo, aunque, como que si le metieron, un poquito de, de galleta aquí, en este caso, toman los personajes chivis, del juego anterior, de gemas, y lo convierten, en un juego de peleas, Super Gem Fighters, mini mix, haciéndose otros, cuantos personajes, para completar el parantel, ahí teníamos, a los de State Fighter, contra los chivostros, de Dark Stalkers, poniéndose en toda, con toques, cómicos ahí, como que hacían combos, y los personajes, se disfrazaban, o se ponían en poses chistosas, así, muy japonés todo, esto sumado, a un sistema roto, de sacarle las gemas, a base de madrazos, al oponente, para hacer que, sus técnicas, sean más débiles, y comértelas tú, para que sean más fuertes, las tuyas, lo cual lo convierte, en un juego rotísimo, pero divertido, y pues, ya saben, eso es lo que aportan, los videojuegos, divertirte. Este asunto, de los Capcom vs Capcom, es más pausado, así que, nos podemos ir con calma, en el, mero, mero año 2000, donde ya saben, cuando se acabó, luego empecé otro, exactamente igual, exclusivo para el Dreamcast, y desarrollado por Psycho, quienes quieran que eso sean, no, no, no me voy a poner a investigar, sale Cannon Spike, en exclusiva, como dije, para el Dreamcast, o no lo dije, bueno, al parecer, soy uno de esos raros, especímenes de latinoamericanos, que si tuvo una Dreamcast, por lo que si lo jugué, y bastante, se trata de un shooter, multidireccional, o sea, si visto desde arriba, me loco chonco, me disparabas, como de navecitas, pero, pero los monos, vienen allí en patinetas, cosas así, bastante divertido, debo decir, la peculiaridad, eran sus protagonistas, un Sirard Cruz, de Ghostbusters, con altismo, que más bien, parecía, al de Barón de Tauro, boleta de Darkstalkers, con, un Scooter, por alguna razón, un Stupid Sexy, Mega Man clásico, Charlie, con prenderita, un Shiba, de un juego, que nadie jugó, supongo que los japoneses, si, pero en versión grandote, un Vega Darks, Shimon, una modernidad sensual, y un Akami, que uff, patines, uff, extra fit, ahora de eso, no ofrece nada más, es algo que está divertido, y como ya dije, eso es lo que cuenta, ¿no? Después de eso, se planeaba que en 2003, llegara para la Playstation 2, Capcom Fighting All Stars, un juego crossover, de 3D al estilo Street Fighter EX, con una combinación locochona, de personajes como Strider Hiryu, o Akira, la de Rival Schools, como que Capcom, se hace que Rival Schools, nunca existió, los monos de Street Fighter, también, y al final, se canceló, como reminiscencia de eso, y a manera como de disculpas, se le pasó un juego de peleas 2D, el año siguiente, que tuvo una recepción, digamos, mixta, en 2004, con la Dreamcast, ya más que muerta y enterrada, para arcade, en la placa Namco System 246, llega Capcom Fighting Jam, o Fighting Evolution, en Japón, o era al revés, me hago un desastre con eso, que es una especie de Capcom vs. SNK, pero, con puros monos de Cap, rescatando del cancelado, Fighting Stars, únicamente a uno de sus tres personajes originales, ella es Ingrid, quien después fue incluida, en la versión de PSP, de Street Fighter Alpha 3, metiéndole en el canon y todo, pero eso no es lo que nos ocupa ahora, más bien, el hecho de que, aunque hoy en día, es un juego de culto, en su tiempo fue duramente criticado, pues los personajes están copiados, y pegados, como siempre, lo que esperaban es Capcom, con el añadido de que muchos perdieron frames, con la consecuente falta de fluidez, que eso acarrea, además, yo no sé por qué decidieron usar el modelo de río de Capcom vs. SNK, por ejemplo, en lugar de Street Fighter 3, y en el caso de Jumps, si usar ese, ya también estaban en Capcom vs. SNK, o peor, se ve mal que Urien y Axel estén extraídos, directamente de Street Fighter 3, ni qué decir de los de Red Art, el estilo es tan diferente, y se ven especialmente molestos en personajes como Hauser, el dinosaurio ese bellísimamente detallado y modelado, al que dejaron intacto, pero le quitaron frames, y se mueve como que, está dando un ataque, horrible, horrible, fuera de mis quejas, sobre estos aspectos cosméticos, el juego se juega maravillosamente, es uno de los fighters en 2D, más fluidos que el lado de Capcom, eso ya es decir mucho, considerando que Street Fighter 3 está ahí afuera, ahora me entienden, por qué lo de las críticas tan polarizadas, en este momento, pero sale un león mamado, y Kari, y Sakura, y Jeddah, y... luego de eso, algunos años, bueno, no algunos, nueve años después, llegaron dos juegos, el mismo año, un tanto... curiosos, en 2013, Street Fighter Cross Mega Man, es uno de esos casos, de lo que puede pasar, cuando las compañías de videojuegos, no se ponen envidiosas, originalmente llamado, Mega Man vs Street Fighter, concebido como un fan game, por... Shou... 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 Hay su escrito, un chino, coreano, japonés, no sé, no encontré de dónde era el tipo, se acercó Capcom, con su trabajo, con desarrollo, y consiguió que se le financiara el juego, que fue lanzado finalmente, por motivo del 25, aniversario de ambas franquicias, bajo el nombre de, Street Fighter Cross Mega Man, lo interesante aquí, es que no se vendió, se dejó gratis online, en exclusiva para PC, o sea, una descarga gratuita, y... ¿qué hay del juego? Bueno... Mega Man clásico, de hecho, con todas las de la ley, donde los robots masters, son en este caso, su view y su manita inadaptados, con todo, y los jefes finales clásicos, de la Street Fighter 2, en los niveles finales, que normalmente serían lo que wild, y una coma por ahí, bien manchado y rotote, como siempre, este juego es toda una curiosidad, que como es gratis, están a una búsqueda en Google, de conseguir, gratis, ya sé, ya sé, en internet todo es gratis, pero yo digo gratis legal, bueno, ya me entienden, ya para el último, dejé Street Fighter Crossout Capcom, del mismo 2013, que me parece el más, extraño, porque es Street Fighter, para variar, contra todos los otros, monigotes de Capcom, en teoría, con monos chivis, y cartas como las de Hard Fighters, o es un RPG, o es, un simulador de citas, no sé, es que, no sé, de verdad, es exclusivo para IOS, aparte de que está solo en japonés, así que lo más cercano, que jamás estaré de jugarlo, es vídeos por YouTube, que, no me ayudan a descifrar, qué demonios está pasando, pero tenía que mencionarlo, ¿no? Y eso es todo, adicionalmente, hay cosas como, apariciones especiales de personajes de Capcom, en juegos de otras compañías, como Akuma, saliendo del Tekken 7, o Dante de Mitychen, Shin Megami Tensei Nocturne, pero, supongo que, si junto suficiente material, al respecto de eso, luego haré un vídeo con el tema, por ahora, terminé con la Versus Cities de Capcom, y ahora, ¿qué hago con mi vida? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!